¿Qué es la respuesta muy importante y extraordinaria a la vez? Es una respuesta muy importante y extraordinaria a la vez, ya que se han hecho cambios increíbles que eran necesarios por los años de retraso que había ocurrido, que había pasado. Y con la administración del presidente UEF y de Enrique, y por supuesto con el respaldo que tiene de un nuevo comité ejecutivo, se ha transformado totalmente la CONCACAF en lo que verdaderamente tenía que haber sido. Por supuesto que el cambio generacional implica desarrollo, y para ahí va encaminado este comité ejecutivo, y esperamos que este proceso de cambio lo va a sentir nuestras confederaciones, nuestras federaciones en cada uno de los países, para beneficio de cada uno de ellos, y por supuesto cuando miremos el nivel del fútbol en todas sus áreas. De mucho tiempo en la CONCACAF me sorprendió la forma de cómo aprendió tan rápido y cómo maneja las cosas. O sea, es muy importante tener un secretario joven y con la mentalidad y el impulso que él tiene para mejorar cada una de las estructuras que la CONCACAF quiere hacernos. Bueno, más que todo, lo más importante de todos los cambios que han ocurrido en la CONCACAF es la parte administrativa, donde hay un respeto hacia un comité ejecutivo, y donde hay una colectividad para tomar decisiones, y donde hay una participación activa del proceso y de la personalidad que se le ha implementado a la CONCACAF. O sea, la CONCACAF ha cambiado. Implementó la comunicación que no teníamos, y también complementó la parte del desarrollo. Y el desarrollo implica el fútbol, y nosotros somos del fútbol, entonces tenemos que desarrollar el fútbol, y ese ha sido uno de los mayores éxitos, y va a ser uno de los mayores éxitos que tendrá la CONCACAF. Si lleva la CONCACAF, tendremos un futuro halagador, mejoraremos la Copa de Oro, que es la parte fundamental de nuestros ingresos. Se mejoró mucho en las negociaciones con nuestros patrocinadores, por supuesto que tendremos mayor éxito al final. Creo también que la relación que se ha hecho con todas las confederaciones es fundamental, y el presidente Webb y Enrique han viajado por todas partes, para ponerle un ejemplo, con la CONMEBOL, que estamos tan cerca, se ha abierto un camino muy bueno, halagador, que también conjuntamente podemos desarrollarlo en pro del desarrollo del fútbol de nuestra CONCACAF. Son varias características que tiene la Copa de Oro. A medida que el tiempo pasa, la Copa de Oro tendrá que ir creciendo, y con la nueva implementación de que FIFA ahora reconoce que es fecha FIFA, tendremos a los mejores jugadores para poder competir y levantar el nivel futbolístico que tiene cada uno de los equipos. Por supuesto que en la parte administrativa es un trabajo que implica mejorar en todos los campos y se ha mejorado en la seguridad, porque eso significa que tendrá seguridad árbitros, tendrá seguridad el público, tendrá seguridad todo lo que concierne a una Copa de Oro. Entonces quiere decir que más temprano que tarde tendremos una visión más prometedora de la CONCACAF que la que hoy estaremos viviendo.